Merco cumple 70 años y lo festeja con super preciazos Papa blanca 9.50 el kilo, aguacate caza 29.99 el kilo, pierna con muslo de pollo fresca 14.99 el kilo y chamberete de reza 49.99 el kilo Vigiense del 2 al 5 de noviembre Merco 70 aniversario, ven a celebrar con nosotros Solo vente al menudeo